¿Qué onda muchachones? Vamos a abrir la camioneta para más tarde dárselas a conocer por allá Vamos a convocar a la que ya conocen, a la siempre activa, nuestra maconavaja Ups, aquí se vino por abajo Aquí está, aquí estamos, aquí estamos La maconavaja, aquí está, ahí la tienen Y bueno, pues aquí vamos a darle crán a la la crán A lo que viene siendo la cajita, ¿verdad? Bueno, la ponen como de cabeza, pero bueno, en fin, aquí le vamos a dar el navajazo Aquí está Ya quedó, ya quedó, ya quedó, ahí está Y vamos a ver la camionetita que nos mandó Mattel Hard Wheels, ¿verdad? en esta ocasión Y vamos a destaparla, aquí está, mira Hoy no viene tapada con el papel que usualmente viene Bueno, aquí viene, sí venía, pero como que se movió, mira, aquí está La burbujita Y obviamente aquí está la camioneta El papelito con el que siempre viene de garantía, la orden, no sé qué tanto Recuerden que estos automóviles los pueden comprar solamente con su membresía RLC Red Line Club de Mattel Hard Wheels Y este es el recibo que nos mandan Y creo que vamos a ver si se alcanza a ver, si se alcanza a ver el total Ahí lo tienen para que vean lo que van a esas camionetas Por si quieren ponerse a coleccionarlas Bueno, esto es lo que van a pagar por una camioneta como esta Un carrito de RLC RLC, perdón, sí, así dije Bueno, ahí está Ahí está, para que lo vayan viendo, ahí está Y bueno, pues aquí está Oh, mira, es un color muy bonito Padrísimo ver, mira allí Wow, mira nomás Qué bonita camioneta, eh Ay, no, 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 no Es una Ford 1962 Ford F100 Mira, eh Y rapidito nos vamos a ir más para que la vean Rapidito la sacamos del protector Blister protector que la manda Con la cual manda Hard Wheels Por aquí se abre, por aquí Ahí está Ahí se abre así Ahí está, eh Está preciosa Un color Naranja Oro, no sé Pero de un brillo Tremendo Con la pintura Spectra Flame Que ya se conoce Muy bonita Ahí está Está hermosa Está hermosa, eh Tampos muy bonitos En la cajuela Obviamente el cofre más bien Abierto Y con el motor Obviamente y expuesto A la cámara Ahí está, eh Hermosura Ahí está Esas llantas con cara blanca Muy bonitas también Son de plástico Las llantas son plásticas Me parece Tendría que checarlas Parece que no fueran plásticas, eh La neta Como que me dan una Una aire a que no fueran plásticas Se les mira así como el Como la figura en las llantas Lo que viene siendo Lo que pega en la calle Obviamente La figura, ¿no? Creo que así se dice Pero parece que fueran de goma, eh No sé si lo hayan mencionado ya antes Pero mira que bonita, eh Ahí está Ford en la parte de atrás Los foquitos La placa En la parte de abajo Ahí está Muy, muy bonita, eh Muy bonita Y bueno, pues una más Una más troquita Que se agrega a nuestra colección De camionetas de RLC Aquí está RLC La membresía de Hardwells Vale $9.99 La membresía por un año Y te da chance A comprar las Trogas que van saliendo Por lo menos Es una por mes Pero en este mes de enero Entre fe de enero y febrero Han salido cuatro con esta Entre Matchbox y Hardwells Y yo solamente tengo Creo que tres Pero bueno Estamos aquí Siguiendo con la colección Esperemos a ir coleccionando Tu amigo Jerry De Jerry's Garage 2020 Regálame tu like Suscríbete Y comenta Muy importante Para nuestro canal Para que pueda seguir subiendo Y recuerden que vamos a llegar A los 100 Muy pronto Con tu ayuda Y estaremos dando Algo por ahí Un sorteo muy padre Va Cuídense mucho Ayúdenme a llegar a los 100 Por favor Se los voy a agradecer bastante Y a todos ustedes Muy pronto Va a llegar un sorteo De algo muy muy padre Así que chicos Esta es la camioneta De RLC La Ford 62 F100 Aquí se las dejo Síganme por favor En el canal Jerry's Garage 2020 En Instagram Jerry's Wheels 911 Ahí los espero Hasta luego Cuídense mucho Hasta luego A nuestro cuate El buen Collection Toys El buen George Hasta Washington Ahí está Ahí estamos La camioneta Con todos ustedes Nos vamos Apóyenme Por favor Say like Bien 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 Muchísimo Ganar Espero Bien 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 Gracias.